La verdad que tuve un par de problemas acá en casa, viste, y no se si tira irme ahora o en unos días, yo la verdad que mañana las voy a pegar hasta mañana, porque después si quieres, personalmente te cuento bien, pero tuve problemas acá y tengo que estar, viste, y no queda otra, así que mañana confirmo a ver si puedo ser que vaya a los viajes. Hola, te cuento qué tenés que llevar, salimos el martes a la mañana ocho y media puntual de las escalinatas de la entrada de agronomía, vamos a ir con las camionetas tipo sprinter, sí, y tenés que llevar carpa, si no tenés no te preocupes que van a sobrar, bolsa de dormir, ropa la que tenés puesta y ropa de repuesto una muda, sí, después tenés que llevar 225 pesos para pagar el camping, que te voy a devolver la plata si me conseguís algunos tickets, que en el grupo se están, está escrito cómo recuperar eso, pero no te preocupes, sí, qué más, bueno, el primer día llegamos, armamos las carpas, se prepara una comida, se come, y salimos al bosque a medir, sí, yo voy a, ya voy a organizar todos los grupos, sí, va a haber cinco grupos de medición para hacer parcelas, y ese es el día martes, se termina el día martes, se hace un asado, se come, se duerme, al otro día hay que caminar bastante, así que para hacer unas mediciones, así que ahí lo que tenés que hacer es llevar zapatos como para caminar bien y que te agarren los tobillos, tipo alto, sí tenés, sino bueno, alguna zapatilla copada como para no, que no te saquen pollas y tenés que caminar, y no va a ser frío, así que no lleves polar y todas esas cosas, porque te va a ocupar mucho lugar en la mochila capaz, y después no te preocupes que la comida la nos encargamos nosotros, sí, nosotros el jueves escribimos el informe y el viernes al mediodía estamos volviendo, sí, listos los seguros, Manu, ¿cómo andás? Che, estoy saliendo para la facultad, tal vez no en 15 minutos, pero en 20 llevo. Porque vi las correcciones que me hiciste, pero lo de que faltan los modelos con el DAP, no caigo bien que es, no me acuerdo si lo hicimos o no, y yo sé que me falta una tablita más, pero bueno, no importa, de última a la vuelta, lo vemos, no te preocupes. Manu, hoy a la mañana mi viejo me avisó que se va a ir de viaje, y yo me voy a tener que quedar a cuidar a mi hermana, entonces se me va a recomplicar el tema de ir a este viaje, porque se va mañana, y nada, es re último momento y te pido mil perdones, pero se me complicó, no puedo. Yo me voy mañana temprano a Magdalena y vuelvo el viernes, ¿no podrías insistir a ver qué pasa con nuestro pago? Porque parece ser que tienen el expediente en universidad o algo así. Che, Manu, yo estoy en la casa de mi novia en uno entre 61 y 62, si querés pasar a buscarme y vamos para mi casa y la metemos, como entre. Yo vivo en 119 y 67, ahí a unas cuadras de la facultad, así que no pasa nada, 5 cuadras son. Puede ser, pero acá dejamos cosas en lo de Jorge, que es 64 y 120, y vamos a pasar por acá. Yo decía de dividirnos una combi para tu casa y otra combi para acá, pero si está, si hay vehículo, joyismo. Hola, Manu, llegué hace un rato de cursar riego, estoy semi destrozada, cansada, así que me dormí un ratito. Las gatas no, no las junté todavía, porque me parece que los gatitos son chiquitos. Los agarré y sellé tu panel de arriba, porque está haciendo viento y frío. Y nada, si llueve, está feo, pero bueno, a ver qué pasa. Espero que tengas un lindo día, que no hagas sufrir mucho a los chicos, son buenos, no lo mereces, hermano. Y disfruten mucho, mucho, mucho. Pásala lindo vos, disfruta, que tenés esta oportunidad. Besote grande amor. Besos, mi amor, que descanses. La tranquilidad. Está feliz, ronroné. Sé que no quería, como morí, no quería estar sola. Así que, nada, todo tranqui, por suerte, guardando y con mi bella gata, disfrutando la lluvia. Estaba mini como inquieta, como que no se encontraba, estaba en coma y quería agarrar y se me subió a UPA cuando bajé. Y así que agarré, como estaba guardando, traje la canasta al lado mío y está feliz. Estaba mini como inquieta. Sí, Manu, hacemos todo lo que decís, no hay ningún problema. Espero que estén bien, che, que no se hayan enfermado después de tanta lluvia. Abrazo. Cuídense. Chau. Hola, ma, todo bien, ¿no? Muchísima lluvia, pero bueno, pudimos hacer todo y conseguimos techo. Estábamos en carpa. Así que, bueno, salió todo bien. Bueno, si podés pasarla a buscar a la Elena y después darla con Lara. Yo ahora le mandé un mensajito. Bueno, yo estoy mañana volviendo a las 1 o 2 de la tarde. Nos vemos, gracias. Espero que ahí estén todos bien también. Hola, negrita. Ahí te mandé un mensaje. Vea el viejo mensaje de los teléfonos celulares. Bueno, todo bien. Acá recuperándonos de la lluvia, escribiendo hoy el informe. Y cansado. Oh, caminamos un montonazo. Y bueno, estoy vivo. Estuvo, no sé, estuvo bueno. Imagínate con la lluvia, el viento y todo el quilombo. Pero llegamos a esa desembocadura y pudimos encontrar algunas plantitas. No tan interesante como hubiera esperado, pero bueno, es lo que hay. Y mañana, al mediodía, nos pasan a buscar y me voy para La Plata. Así que bien. La carpa aguantó. La lluvia, un milagro porque es de tela. Pero funcionó. Y pudimos secar la ropa. Tengo los ojos llorosos por la cantidad de humo. No sabés. La madera mojada, viste. Terrible. Pero bueno. Y ahora está nublado, pero de a poquito está abriéndose, por suerte. Así que bien. ¿Vos cómo está todo? ¿Están creciendo las bestias ya? ¿Todo bien? Te mando un besote. Hola, Manu. Estoy acá en casa estudiando riego. Todo bien, por suerte. Las gatas están las dos. Cada nido al lado, juntos en la cocina. Porque está haciendo frío y medio cosa dejarlas afuera. Y nada, cada una la suya. Ni se dan pelotas. Como que Mori no acodice a los gatos de Mini. No sé qué pasa ahí. Pues todo tranqui. Ahora me estaba yendo a las cinco. Y hoy tengo a las cinco y media turno. Y no sé qué más contarte. Todo tranqui, por suerte. Estuvo lloviendo mucho. Sé que estaba preocupada por vos para ver cómo estabas. Me olvidé el Nokia ahí en la casa de mis hermanas ayer. Así que no sé si me escribiste ahí. Solamente legué el de este teléfono. Hola Manuel, ¿estás en La Plata? Porque anoche tu mamá me dijo que estabas en Magdalena y que no volvías hasta el sábado. Manuel, te mando un audio. Espero ser lo más sintético y preciso posible. La cosa es así. De las planillas de Excel que tengo, de las campañas correspondientes al año 2010 y 2011, tengo datos de especie, DAP, altura de fuste, y solamente volúmenes de las trozas de la categoría 4. Es decir, aquellas que fueron cargadas y mandadas al aserradero. Eso por un lado. Cuando aplico las ecuaciones de volúmenes que Alejandro recopiló en su trabajo, esas ecuaciones ajustan para todas las especies que están presentes tanto en la campaña 2010 como en 2011. Cuando ajusto esas ecuaciones, me dan volúmenes de fuste que es un promedio de un metro cúbico cada troza. El problema surge cuando comparo el volumen de las trozas medidas en canchón, que sí fueron cubicadas por la empresa, arroja que al comparar ese volumen de las trozas sobre el volumen del fuste que arrojaba la ecuación de volumen del croata, que hizo el trabajo en el año 1975, arroja que para el año 2010, en promedio, es un 140% más del volumen que arrojan las ecuaciones. Y en el 2011, el 97%. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos problemas, o hay dos fuentes de desconfianza, por decirlo de una manera. O los datos de DAP y FUSTE no son confiables, o no son confiables, el volumen de la cubicación en canchón, de las trozas en canchón. Razón por lo cual, o también es cierto que pueden ser no confiables las ecuaciones de volúmenes de este croata. Razón por lo cual, me acordaba de Guabo que decía, si vamos a medir mal, midamos todos mal. Entonces, si es así, yo prefiero estructurar el módulo de eficiencia de aprovechamiento forestal en función de las ecuaciones de volúmenes del croata para los distintos estados. Es decir, no tener en cuenta los volúmenes de troza medidos en canchón porque no es confiable. Yo no sé, digamos, si es que, digamos, indudablemente hay que ajustar en la marcación y también hay que ajustar en la cubicación. Porque ahí hay problemas. Bueno, de todas maneras, lo voy a seguir macerando. Creo que fui sintético. Lo cual, en principio, propongo estructurar la eficiencia forestal en función de los estados y los volúmenes de fuste según las ecuaciones del croata en función de las variables dap y fuste. Bueno, digamos, sin evaluar y después, sin evaluar las pérdidas, digamos. Porque no, no, la única precisión que puedo tener es esa. Después no cierra, digamos, la cubicación que hicieron en canchón, digamos, que está registrada con los volúmenes que arroja la ecuación del croata para esas especies y para esos datos de dap y fuste, y altura de fuste que tenían, que supuestamente los registros hablan que el origen de esas trozas vienen de árboles con esas características. Bueno, y después, lo del volumen de tocón sería un promedio en función de de estas ecuaciones de volúmenes que arrojan para todos los estados. Espero haber sido preciso y sintético. Estamos en comunicación este año. Manuel, porque hay algo que hay que aclarar. Del registro que tenemos de la empresa, el único volumen cierto que tenemos en ese registro original es el volumen de las trozas cubicadas en canchón que fueron cargadas y transportadas en el cerradero. Del resto, no. Entonces, al comparar ese volumen de las trozas cubicadas en canchón con el volumen del fuste de los árboles de origen a partir de la ecuación de volumen del croata en función de las variables dap y fuste registradas en la marcación, arroja que en 2010 el porcentaje entre el volumen cubicadas y el volumen del fuste estimado por la ecuación del volumen del croata es para 2010 140% y en 2011 97% lo cual ahí hay un contraste brutal. Aclaro esto porque en el audio anterior yo quise dije marcado y quise decir cargado pero bueno aclaro esta fe de rata de todas maneras estamos en comunicación Manuel aclaro el conflicto surge para Manuel aclaro el conflicto surge cuando comparo el volumen de las trozas cubicadas en canchón que luego fueron cargadas y transportadas al aserradero con el volumen de fuste que arroja la ecuación de volumen para Manuel una aclaración el conflicto surge cuando comparo el volumen de las trozas cargadas con el volumen de fuste que arroja la ecuación de volumen del croata Manuel cuando aplico las ecuaciones de volumen en función del DAP y altura de fuste de todos los árboles registrados tanto para 2010 como para 2011 me arroja un valor promedio de volumen de fuste de un metro cúbico lo cual es razonable sucede que cuando comparo el volumen de las trozas cubicadas en canchón que fueron marcadas con el volumen de fuste de esos árboles que le dieron origen a esas trozas arroja para el 2010 un porcentaje de 140% es decir son mayores las trozas que el volumen de fuste que la ecuación de volumen me da para esos individuos de origen y en 2011 ese porcentaje es del 97 lo cual hay tres hipótesis de error que los valores de DAP y altura de fuste no son confiables que la cubicación de los árboles cargados y transportados al cerradero no está bien hecha o sea no es confiable o que las ecuaciones de volúmenes no sean confiables digamos o y una interacción entre ambas entre todas lo cual a mí me parece que lo más prolijo sería si vamos a medir todo mal si vamos a medir mal miramos todo mal razón por la cual me parece que lo más prolijo es estructurar la eficiencia de aprovechamiento forestal en función de las ecuaciones de volúmenes basadas en las variables DAP y altura de fuste según los los estados ¿no? volumen 1 volumen de fuste para estado 2 volumen de fuste para estado 3 volumen de fuste para estado 4 eso me parece que es lo lo más prolijo pero bueno estamos en comunicación espero tu respuesta cualquier cosa voy a cualquier pregunta decímela y así la vamos viendo a ver si si podemos ganar tiempo un abrazo Manuel cuando aplico las ecuaciones de volúmenes para las especies registradas en esa planilla de excel para todos los estados me arroja Manuel cuando aplico las ecuaciones de volúmenes en función de las variables DAP y fuste de las especies registradas para todos los estados en la planilla de excel me arroja un valor más o menos razonable que es en promedio un metro metro cúbico de fuste ¿qué sucede? hay un problema cuando comparo entre el volúmenes de las trozas cargadas es decir el estado 4 al comparar ese volumen de las trozas con el volumen del fuste correspondiente a esos árboles de origen me arroja que en 2010 es un 140% más y en 2011 97% es decir hay dos fuentes de desconfianza o de error o dos hipótesis serían o los valores de dap y fuste no son confiables o sea que habría un problema en la marcación o el volumen o el volumen de las trozas no estaría bien cubicado en canchón y ahora se me ocurre una tercera o que las ecuaciones no estén bien ajustadas bueno razón por la cual me parece a mí que lo más prolijo sería ya que ya que vamos a medir si vamos a medir mal decía guavo vamos a medir todo mal entonces para mí lo más la salida más prolija es estructurar el módulo de eficiencia forestal en función de los volúmenes de fuste que arroja las ecuaciones de de volumen recopiladas por Alejandro a partir del trabajo del croata del año del año 1975 según los distintos estados ¿no? uno dos tres o cuatro y eso para el 2010 como para el 2011 y después en decir que bueno que esto de que no de que hay que prolijar que prolijar la marcación y también la cubicación no se sabe muy bien que se define este criterio de estructurar en función de los volúmenes de fuste arrojado para distintos estados en función de las ecuaciones de volúmenes hechas por el croata bueno lo voy a seguir macerando te lo comento para ver si vos estás de acuerdo y en función de eso meterle para adelante para adelante Manuel cuando aplico las ecuaciones de volúmenes Manuel cuando aplico los volúmenes bueno Manuel te mando un audio espero ser lo más sintético y preciso posible la cosa es así de la planilla de audio hola Maya si volvimos nos cayó un montonazo de agua pero bueno salió todo recontra bien ahora un rato voy a subir alguna foto y no la pasamos genial los pibes aprendieron un montonazo hicimos mucho lo de la tu propuesta déjame ver hasta hoy a la noche así lo lo charlo pasa que tengo una seguidilla de viajes bastante importante y y estoy poco con la rilena así que quiero ver un poquito eso pero bueno déjame verlo hoy a la noche te chiflo besos te muchas gracias hola Luchito re lindo si si fuimos y nos recontramojamos empapamos nos agarró la lluvia pero sudestada y no sabes lo lindo que es el río caminar por la costa de Pearson con sudestada está buenísimo pero bueno era fue mucho esfuerzo y bueno por eso te había dicho del jueves porque era el día más tranca que no caminamos mucho pero lindo che qué lástima pero bueno va a haber otros otras salidas por supuesto y siempre te voy a tener en cuenta abrazote Lucho nos vemos Manu y qué decís Manolete estoy con el celular roto hace mucho tiempo y me prestaron un horrible que es más lo que anda lo que no anda ahora volví a conseguir tu celu pero bueno por eso no ando comunicándome Barbaro Manolín mes duro para para mí y mi familia ya te contaré el viernes yo tengo que estar por la plata un ratito con Mario y Guada porque tenemos que llevar a mis viejos a la plata un rato a la noche dos horas una hora qué sé yo así que después te confirmo bien a qué hora voy a andar y si llegás a estar por ahí no tenés algún compromiso un rato o nos encontramos o voy a tu casa o te vení o vemos voy a estar en el llevo a mis viejos al teatro para que se distraigan un poco al coliseo podés estar así que después te confirmo 30 segundos me deja el teléfono y si estás estás y si no después seguimos participando dale hola negro llamó el médico que tenías turno el miércoles que te va a ver 12 y 20 más o menos que no podía a la hora que él te había dicho hola Gor es así el chabón con quien vamos de la OPDES me dijo dale Manu vamos la semana pasada el miércoles la semana pasada yo le dije puedo ir el miércoles dale todo bien ahora lo que estoy haciendo es recordándole que nos vamos el miércoles porque el chabón tiene que hacer un seguro y eso así que yo le estoy escribiendo diciéndole gordo voy con una o dos pibas pero el chabón tiene que decirme ok te aseguro ok vamos ok ok tiene que decirme algo tiene que decirme si hay lugar en la camioneta si vamos 3 si vamos 2 si vamos 4 entonces necesito la info del chango por eso estoy mal Anu creo que hoy aborto ir a coro te extrañaré por siempre suerte con el mono Anu donde estás querido que onda es el sanguche loco no vale porque me lo perdí tenés las uñas sucias en esa foto che escuchá yo para decirle a Valen y así vamos con Valen que me dijo ay podré ir yo y nada pero no me dijo seguro seguro que iba y que onda al final yo ahora igual en un toque arranco para el coro que paja me da Manu Manu hola Manuel que gusto me da escucharte che Jorge te habla Junchi mirá yo estoy acá en Santa Rosa en La Pampa estoy encargado de un vivero de forestal y el otro día fui a La Plata a visitar unos primos que están estudiando así que cuando vaya de vuelta te voy a ir a ver a ver que que es de tu vida yo todo bien con la familia en Río Negro viajo todos los viernes vuelvo los domingos los lunes y tranqui ahora estoy por entrar a la provincia recién este y que más te puedo contar sigo siendo hincha de River y y no mucho más hago muebles para hacer unos pesos más y bueno te voy a mandar otro audio después un abrazo che saludos hola Gor bueno parece que sale yo voy a pedir ahora los seguros a la Facu y ahora me va a llamar el chabón este a vos que te conviene venir a casa para que nos pase a buscar o te arreglas con la gorda y las pasamos a buscar por el camino decime más o menos un lugar para que estén las dos así más fácil sería tipo ocho y media y lleva ropa como para sufrir te averiguo Gor yo creo que la camioneta sale de 13 y 32 pero no estoy seguro no sé ahora te confirmo le avisaste a a Gor bueno bueno Manolo en algún momento intentaremos ver el tema de ese horario yo los viernes justo doy clases de telar pero un ratito nos vamos a tratar de encontrar y bueno ahora estoy medio yendo yendo hoy tal vez esperando que día me voy a San Luis que lo esperan a mi hermano que se fue a vivir allá no está bien no está bien no hay esperanzas ya entonces tengo que estar con mi mamá y esas cosas viste y bueno un par de cosas que es tiempo que que se cierren de una vez viste pero siempre me da una felicidad inmensa tu recuerdo y tu cariño sabe que lo valoro profundamente vine a buscar mis pendrivas naturales paso por el frente de la mesita de la Tupac y las primeras palabras que recibo che que onda chilini nada estuve ahí discutiendo un poco bastante gané nuevos enemigos no te calentes la vida sigue y el viernes charlamos entre unos vinos te parece abrazote pulito como andas quería hacerte un pedido si me podías traer un disco de yatei con celdas reales porque creo que me mandé una cagada es la vida Nisman si va me dijo que se quedaba en la esquina che bueno entonces a que hora pasan Valen se queda a dormir en casa llevo botas para lluvia y eso que hago mejor así te digo las cosas a vos sola y cualquier cosa le pones play al audio y lo escucha a ella porque me da fieca grabar dos veces viste para dos personas se entiende mira el mañana abre el pronóstico mañana miércoles y tormenta tormenta terrible así que llévate algo que sea de plástico y que resbale la gota la idea es Juan lleva motosierra cortamos una dice que hay un tala de 50 centímetros de edad otro de 30 otro de 20 otro de 10 la idea es agarrar medir el diámetro del árbol en pie medir la altura en pie o no en pie mejor lo cortamos cae el árbol Juan agarra la motosierra y empiece a trozarlo frum 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 las ramas van a ser un quilombo si tienes guantes llevarlos lo va a trozar vamos a agarrar vamos a cortar el árbol hasta los 10 centímetros de diámetro lo troza y con una cinta métrica medimos largos de un metro si mido el lago de un metro una de ustedes dos mide el diámetro y vamos haciendo smalian te acordás smalian el viejo smalian hacemos smalian y vamos a hacer cubicación voy a llevar una bolsa así metemos pedacitos de madera si rodajas adentro de la bolsa voy a llevar un fibron así a cada rodaja que cortamos le ponemos un nombre tala 1 tala 2 tala 3 la idea es pesarlo secarlo en estufa y pesar de vuelta entonces así podemos ver el peso seco y con el volumen y la densidad hacemos peso del árbol no es tan difícil tenemos que ponernos de acuerdo y hay que trabajar en forma eficiente vamos a estar poco tiempo allá como dos horas laburando si querés hacete un tiramisú si puede ser che puli te podrías lo que pasó fue lo siguiente vino david monteverde a casa e hicimos una separación de la rubito y cuando separo no me fijé o no vi que tenían que no tenían celdas reales en una de las separaciones que hice ahora parece ser que si hasta dentro de dos meses no hay celda real es decir que en los discos de cría no hay una celda real en la que separe se me va a morir la la colmena porque no tiene reina la que separe hay una de las dos que separe que tiene la abeja reina original mi pregunta es vos en estos días vas a hacer la separación o vas a cambiar de cajas a la rubito tuya es muy descabellado que metas en una cajita un disco de cría se lo des a tu hermano y me lo traiga para acá un disco de cría que tenga una celda real que es más grande que las comunes es posible ahí escuché el audio me encantó la parte del frum frum acá entendí que ibas a llegar un tiramisú creo que esa es la mejor parte de mañana y si porque sería un milagro sería una generación espontánea lo yo le recomiendo a flor que cada tanto abra la puerta viste del horno a ver si hay un tiramisú capaz que viste capaz que al final dios existía hasta donde yo sé el tiramisú es algo frío así que sería todo un milagro que salga del horno sería así como un evento muy particular que merecería una fiesta así que ojalá que salga algo de ese horno flor recién me acaba de hablar juan cerbatoski y me dice que como él como se toman la ruta x que sale de city bell no pueden ir al centro a buscar las así que deberían venirse para acá a las estando acá a las ocho y media yo la voy a buscar a la parada se toman el 275 o el 307 que pasa cerca de tu casa cualquier 307 menos el la A o la C si la A o la C del 307 que te la tomas en 49 sobre el 7 para el lado de Plaza Italia si pero viven 16 y 50 ah lo tomas en 49 si 16 si 50 sobre 51 toma la sobre 51 te podes tomar la A y te deja en diagonal 74 y 116 y te deja en diagonal 74 y 116 es imperioso que que vengan para acá porque porque el chabón de la OPDES viene directo para acá y de ahí se toma la autopista y va directamente a Villa Elisa City Bell y de ahí nos tomamos la ruta X que va directamente a Castelli no atraviesa la plata yo pensé que iba a ir por Magdalena y eso pero no todavía no salí pero ahora voy al baño me echo un pis y voy a lo de Valen no sé si quería saber lo del pis pero bueno ya que estaba te avisaba ya llegué Manus buenas ya estamos en el micro yendo hombre viejo llegaremos bien y llegaremos con facturas ay que alegría me das el micro va a la estación de tren si de ahí se va por la puerta del hipódromos y de la puerta del hipódromos va derechito derechito por una calle que se llama 116 si tienen que pasar el hospital Rossi y apenas ven el hospital Rossi tocan timbre tocan timbre que bien ahora no nos vamos a perder porque teníamos muchas dudas y pocas respuestas van pocas preguntas muchas preguntas claro claro igual hay una parte que no me queda clara hay que tocar o no hay que tocar timbre sí y también el colectivo pasa por el bingo por favor Valen trata de que no se tiente flor sí yo lo único que puedo decir es que Mars cada una se tientaría estamos acá cerca recordanos exactamente tu dirección porque estamos confundidas habíamos agarrado bien estamos aquí a tan solo una cuadra gracias Valen por venir gracias flor todo bien llegué bien a casa dale gordo charlamos un abrazote a ver si nos vemos gracias a vos Manu por avisarnos y tenernos en cuenta ahí bueno me alegro qué bueno que hayas llegado bien la verdad yo estoy por 8 y 50 caminando al final me vine caminando porque esperar el colectivo iba a ser eterno ay yo ya estoy acá en casa a las 5 tengo el médico así que voy a aprovechar para comer todo lo que no pude comer al mediodía bueno por favor avísame mandame un mensajito cuando llegues a la casa por favor que me quedo preocupado pero no sé si voy el viernes si voy te lo llevo hola Valita feliz cumpleaños espero que la estés pasando muy lindo allá seguramente te prepararon una torta o algo así en el trabajo y espero que todo esté bien no sé si tenés pensado venir para acá para la plata así nos vemos un poquito y bueno acá el día está terrible un viento muy fuerte frío ya no sé cuándo viene la primavera pero bueno espero que estés estés muy muy bien te lo mereces te mando un beso gigantesco y bueno te quiero muchísimo besote saludos para allá para todos chau chau feliz cumple manu yo no puedo tengo un cumple hola lena buen día che crees que te invite a comer una pisada bache paso a buscarte juntamos las cosas de la escuela morfamos en bache y vas por la escuela ¿te parece el plan? creo que te había dicho que después de la escuela si puedes ir con la camioneta porque tengo que ir a inglés y después salir a las 19 y 30 bueno dale se la pido a jorge bueno voy para allá entonces y vamos a bache nos vemos salgo hola no es mala las empanadas las veganas que tienen soja o algo así después te confirmo manu y vos también nonita tenemos que verlo ¿si? ya falta poco que cagada lo que contás pero bueno si es tiempo de que se cierren como decís vos vamos a ver ¿si? por lo pronto mañana la casa está abierta ¿si? para que te venga la va a pasar lindo hola manu uy no me fui al toque che mañana curso a la tarde y si no en la semana a la mañana igual no hay apuro pero cuando estés voy para allá Luchito ¿cómo va? che mañana viene Puli a la noche mi calle hace empanadas y hay una reunión te prendes mañana noche viernes tranquilo no tenías nada preparado dale dale así así charlamos con el Puli ¿si? dale copate Lucho fuerza vamos ímpetu ¿si? acordate que Puli se va a Japón ¿eh? ¿si? pero si Puli acordate que la vida es una sola también si mi primo Diego tuvo un problema con una chica que de acuerdo con la persona de mi primo que yo le creo porque es un tipo muy muy normal que siempre estuvo con chicas nunca tuvo problemas o sea no necesita bueno según la chica esa él le habría tocado la pierna por abajo con su rodilla la de Diego le había rozado la rodilla de la chica esta por abajo de una mesada en una oportunidad de tomar un examen un parcial no sé de qué materia roce de rodillas eso fue lo que denunció la chica y después cuando Cosme lo puso en una lista de algo de graduados los nabos de Frente Natural o no recuerdo cuáles ciclos Frente Natural lo agarró y lo se enteraron y lo publicitaron por todos lados aparentemente no habría sido violencia de género quiero perder a mi primo pero bueno siempre uno se queda con la duda bueno más bien no uno no se queda con la duda yo la verdad que no tengo dudas pero uno no puede actuar sin dar lugar a la duda más que nada en ese tipo de cosas y eso pasó hace como 3-4 años la la chica no hizo ninguna denuncia no sé cómo porque mi primo se enteró por 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 carteles de los Frente Natural creo buenísimo Lucho ahí le le dije a Puli vos tenés su contacto ¿no? y lo que tengo entendido es que mi primo él sí hizo la denuncia de la justicia cuando se enteró de todo este lío y bueno lo que le dijeron los abogados es que que sufrió una deshonra en caso de que él no sea culpable ¿no? sufrió una deshonra y que muy posiblemente él tenga razón o sea la justicia le dé la razón y que bueno que tenga paciencia que después va esa deshonra se va a convertir en guita que va a tener que pagar la chica esta pero no sé si mi primo quiso avanzar en eso me parece que él prefirió no seguir con el tema o sea sí fue por el tema de no hizo la denuncia civil digamos no quiere no quiere guita pero sí que que se profundice en la investigación igual esto hace un año y pico ya se cerró eso en la justicia y otro tema es que la chica es una chica con problemas psiquiátricos que también bueno es un tema que podría haber propiciado una denuncia que no fue todo eso lo sé hablando por si fuera como mi primo porque yo ya estaba en roca cuando pasó qué qué cagada Fernando y bueno es no podés estar yo la vengo zafando olímpicamente me parece porque acá no sé yo de este tipo de cosas entendés yo me recontra despreocupo entendés si soy como decís vos yo saludo beso con alguna chica me abrazo digo cómo estás y soy factible entendés de supongo que soy factible de cualquier cosa viste y puede ser que te agarre en cualquier momento pero hay que hay que censurarse digo de cómo es uno tu primo viste la pasó negra seguramente de no no podés estar en una vista grabada o que por por una boludez como un acercamiento de rodillas viste cualquiera cualquiera viste que eso te te marque viste cualquiera y esto que vi hoy en tacho de basura hoy viste en humanidades en naturales y me decís qué pasó hace tres años y después te tengo que contar lo que pasó con viste la escuela de campo bueno me fui con 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 la gente de la Tupac viste y unos unos quilombos pero bueno eso es otra cosa che por fin me dieron la exclusiva acá en La Plata estoy re contento así que por suerte me llegó la estabilidad bueno espero que esté todo bien por ahí nos veremos dentro de poco si venís para acá para la fiesta un abrazote Fer saludos cómo anda Pablo hoy fui a audiovisuales y estaban todos hablando de tus orquídeas no sabes sí sí es como vos lo decís estás expuesto o sea a Diego le pasaron dos cosas una bueno tuvo la mala leche de que se encontró con eso pero después el hecho de que lo inviten a participar de una lista de una elección no sé bien qué fue el que lo puso Cosme lo potenció y a partir de ese momento como que se lo tomaron como símbolo y yo lo conozco a Diego desde que es chiquito y la verdad es que nunca tuvo problema relacionarse con la gente no tiene un perfil que vaya a necesitar hacer eso para encargarse una mina pero bueno que se llama y de todas maneras conozco varios colegas del museo que no solamente se han levantado alumnas que estaban cursando sino que después se han enroscado en profundas relaciones que incluso han llevado a matrimonio y todo qué sé yo es complicado también el despecho puede generar una serie de cosas acá también pero acá estuvo mucho más rústico en un caso posible remoto acoso o algo así lo último que hacen es darle razón a la alumna medio feo pero bueno tampoco he visto muchos casos sí he visto un poco de misoginia maltrato a las chicas che bueno después te conté un poco de acá y vos contame un poco de esa escuela de campo el otro día estuve en el congreso de paleontología acá en Roca se hizo y vino Nicolás Ramos de la Tupac vino a presentar un trabajo está haciendo su doctorado supongo yo con Enrique Fux muy estimado colega amigo correligionario ¿cómo anda tanto tiempo? tengo un pedido un pedido sé que estoy pidiendo mucho pero bueno hay que aprender a pedir ¿no? sin pedir que somos independientes ¿para qué están los amigos? el pedido es viste que yo traje la caja de abejas y me trajo esta la familia Bernio me trajo otra caja de abejas ya esas dos cajas ya están vacías y puestas en cajas racionales ahora bien ahora bien esas cajas vacías son el lugar ideal para que se instalen nuevas colonias de meliponas una cosa que que estaba pensando era dártelas y ponerlas en lugares cercanos a donde hay abejas un lindo lugar obviamente sería allá en San Antonio esas cajas viste puestas plom cerca de los dos lugares donde hay la yateí no sabes lo bien que funcionaron esas una helada mató una buena parte de las de la yateí de de Don Bernio que sea un secreto por favor pero no les pasó absolutamente nada a las de San Antonio así que lo que te quería pedir era como va un grupo de mi facultad para el dorado yo te aviso y te hacen la entrega de las cajas sería el mes que viene y yo quedo obviamente en deuda para que viajes a Tierra del Fuego enero o febrero ¿sí? porque viste es así la amistad es increíble ¿qué opinas? ¿cómo está tu colmena allá? impresionante aguante de naldo al final se portó es un genio un abrazote forestal y nos vemos adeus saludos saludos después ya me voy a San Luis así que cualquier cosa apenas llego ya si Dios quiere que esté todo bien nos comunicamos y nos vemos dale Manolet me confundí no era hoy que tenía que ir a la plata sino mañana tengo que llevar a mis viejos después lo tenemos que esperar una horita andaré qué sé yo de nueve a diez de la noche rondando ahí pero mandame algo gracioso Manu no me mandes dos gatos haciendo nada boludo ¿cuándo tomas una dirra Manu? es altamente probable estimado pero bueno una vez que vos la mandes ya vas a saber y ahí me decís porfa lo más probable también es que yo no voy a estar pero alguien lo retirará y sabrá hacer el uso adecuado del producto vos después me tenés que decir a qué cuenta te tenemos que depositar Hola Mario está bueno el 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 concepto usar el finger joint pero para mi gusto ese asiento te sentás y si un almohadón este no no camina te patinas como para como para adelante con un almohadón que a lo mejor también es muy recta la base donde uno apoya la cola tiene una formita si no no es cómodo este igual es interesante el respaldo es un concepto nuevo sin usar curvas pero bueno tiene casi demasiada demasiado pendiente para mí hola Manu cómo estás Manu qué rico saber de ti bueno un fuerte abrazo un saludo de esta pareja colombo chilena chilonena colombo Manu te cuento algo yo tengo que ir a Buenos Aires porque mi pasaporte se venció entonces voy a ir allá mañana viajo y tengo que estar en el consulado de Colombia el lunes o el martes dependiendo cómo esté la bueno cómo esté el trámite en todo caso me gustaría aprovechar ya que voy a estar allá y visitar mi alma mater la universidad de la plata entonces y saludarte también y conocer a Lelia y bueno eso básicamente entonces Manu yo creo que yo podría ir a la plata si no hay ningún problema el martes y me gustaría pasar a saludarte pasarte una cosa que tiene acá a Moni amor ¿qué es lo que es? ¿es un libro? sí el libro de un profe de Chile un libro de Chile que quedó pendiente para llevártelo y eso Manu entonces sería para estar el martes yo yo me estoy hospedando con unos amigos que me cobraron sentimiento la última vez que fui no lo saludé entonces pasaría el día allá en la plata y volvería la noche y bueno voy a estar allá en Buenos Aires eso Manu espero que estés muy bien espero conocer a tu novia a tus hijas a las gatas y también al alma mater y en otras cosas podrían incluso aprovechar para saber cómo va todo el tema de la vinculación al doctorado los créditos que se necesitan o los créditos que se van a considerar todo eso lo podríamos charlar allá Manu quería avisarte de eso y bueno un fuerte fuerte abrazo saludos chau hola Ale cómo andás mira todo bien yo se supone que tengo un viaje justo mañana martes para Necochea así que déjame ver confirmar a ver si viajo o no viajo como para charlar de todas formas está Marcelo Barrera está acá en el laboratorio así que pueden dar una vuelta por la facu con él pero déjame verlo bancarme un cachito que lo charlo celebren háganme un bisnieto por favor no Manolo eso no es un problema al contrario cuando hay para celebrar es lo mejor quedate tranquilo no no quedate tranquilo espera que yo vuelva de San Luis y nos vemos dale dale este a ver si estoy también con el espíritu más acomodado hola Nera no viajo a Necochea al final así que bueno me quedo mañana pasado jueves viernes sábado tengo el certificado para el viernes 28 puede ser hola un garrón recién grabé un mensaje largo y lindo pero bueno che si yo quería invitarlo a Ale mañana a cenar y que se quede a dormir si mañana vamos a hacer la recorrida comunicale que lo espero acá en la facu o que pase por casa o lo que sea no tiene un teléfono con wasabi él bueno dale decirle que mañana nos vemos y mañana lo invito a cenar en casa porque Micae va a ir a Colombia y quiere saber de lugares lindos para pasear y estaría bueno que él le comente hola hola como estáis ya pues mira Ale ahora está claro está en Buenos Aires y el tema del whatsapp de él es que su whatsapp solamente puede recibir llamadas ya que los audios y fotos y todas esas cosas no las puede recibir porque no tiene tarjeta de memoria ¿cachai? entonces por eso siempre la comunicación es por por mi celular yo le digo ahora y le digo que te llame de todas maneras igual te mando el celular de él el contacto de él pero yo ahora lo voy a escribir y le digo que te llame para que se pongan de acuerdo y bacán o sea igual el día de mañana podría ir a La Plata y conocer la universidad y estar contigo un rato y ahí que conversen de de las cosas y de todo bueno yo le digo ahora Ale y y nada y cualquier cosa él te llame bueno un abrazo y también saludos a a las niñas y a y a Micaela y a las gatitas y a todos chau hola Manu como andas querido escuchá estoy en mi casa por meterme la pelopincho hace un calor de la reputísima madre tengo más calor que no sé que testigo falso abrazo Manu cuando quieras venite para casa tomamos unas birras unos mates lo que quieras hace calor quiero una birra esta noche abrazo Manu rindo por vos perdón me confirmas si lo mandaste por vía bariloche o por qué vía gracias buenísimo compañero muchísimas gracias estoy hablándote desde el chaltén porque andamos haciendo el inventario de lenga muchas gracias nuevamente ya irá alguien en camioneta y si no contrataremos gente muy forzuda tenemos contactos con la uocra para hacerlo más peronista todavía bueno y el tema yo ahora estoy con el inventario del chaltén y de acá mismo me voy a Calafate y Buenos Aires Madrid porque mi esposa me demanda ya pero vuelvo en dos semanas a la vuelta yo te envío semillas de ñire de distintas calidades de sitio en cantidad suficiente para obtener alguna planta porque germina muy poco pero bueno ponele que como el 20 y tanto de noviembre me pongo en campaña con eso un abrazo grande chau hola gordo bueno perfecto buenísimo yo supongo que debe estar viajando la bolsita para allá que bueno lo del inventario de lenga si no sé me gustaría participar también porque la lenga en Santa Cruz es es un ser que está medio escondido aparte yo este con el chango Boris hicimos lo del San una sola parcela fue hecha desde lejos una sola y me arrepiento de lo que hice era cruzar el río eléctrico y hacer el bosque que estaba enfrente pero yo intenté cruzarlo intenté pero bueno me podía morir así que lo hicimos del otro lado del río bueno dale ojalá venga la lluvia de semillas y podamos hacer algo buenísimo el viaje a Madrid muy bueno a estar con tu querida esposa y bueno estaría bueno ir si tenés algún tiempo en Buenos Aires juntarnos y y ver de tomar algunos vermucitos y ahora voy a escuchar el segundo audio hola Manu cuáles son tus necesidades che si querés lo hacemos laburar acá de esclavos en la madrera o de esclavos en algún lugar no sé buscás un lugar así para tenerlos encadenados o se pueden dejar sueltitos no más bueno buenísimo Manu sí estamos viendo justamente por ahí si sale un proyectito para para la zona de Tucutucu y yo estaría yendo para ahí el 10 de enero en principio creo que viene un muchacho que trae este peri que es un yankee que trae digamos se lo mandan un poco como que se lo mandan así que ya tengo un lugar y con estas dos chicas ahí ya completaríamos la camioneta este sí además si le ponen pila son camionadoras y cursan biometría fantástico fantástico y lo que sí habría que triangular a ver que llegue más o menos en esa fecha yo incluso lástima que uno no las no las conoce previamente pero podría ofrecer como para que permanezcan en casa unos días hasta que yo llegue si es que llegan antes este por otro lado no van a querer desperdiciar su tiempo acá en Gallegos calculo acá lo que pueden ver es la madera pero la ven en un día que que hay no sé mirar la madera ver el uso que se le da eso puede ser de interés y si no se les hago como un recorrido cuando llegue yo llego para yo creo que llego el 6 o 7 acá y el 10 que deben salir ya para Tucutucu más o menos ese es mi plan nada si si llegan acá mientras les doy comer etcétera por más comida va a haber ¿entendés? así que bueno nada y la capacitación que requiera de la experiencia si conoce una zona que no conoce nadie que es Tucutucu bueno listo Emma este bueno nada eso ponedas en contacto conmigo si querés darle mi 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 whatsapp así que así whatsappeamos y coordinamos eso después ellas van a necesitar un certificado como es bien todo ese tema otra cosa no estarán interesadas en hacer un curso de raleo que se arranca el 21 al 29 yo te mandé el flyer de eso te puedo mandar el flyer y que vos le des difusión que lo imprimas y lo pongas ahí en la escuela de bosques me harías ese favor que es así ella se va de viaje al sur y no y no sabe bien igual la fecha en la que se va pero bueno para y otra cosa cómo sería la onda es ir qué onda con la estadía qué onda con qué vamos a trabajar o voluntariado o qué y esas cuestiones que nunca hablamos por favor necesito detalles flor esto parece ser algo grosso porque la zona es preciosa es unos bosques de lenga que están ocultos en el corazón de la provincia de Santa Cruz y por lo que dijo Lucas es una especie de relevamiento si van con camionetas desde Río Gallegos hasta allá que son como mil kilómetros no va a ser algo recontra espectacular lo que siento que tenés miedo es qué pasa con el pasaje qué comes si todos ese tipo de gastos lo que te recomiendo que hagas es whatsapp es a Lucas yo te paso el contacto de Lucas y todas estas estas preguntas que se le hagas a él recomendación es una oportunidad única posta te lo digo ya querés manejar con quién vas a ir si tenés vos la posibilidad de agarrar algún chango chabona lo que sea que que tengas ganadir acompañándote si allá no es caro depende cómo te manejes viste yo creo que Lucas ofreció la casa para que vos estés ahí si bueno igual lo charlamos si no sé en Pereira o cuando vayamos si es que no nace el pibe este podemos ver pero yo te digo es algo impresionante es impresionante lo yo ahí me dijo Inés que la tenga como segunda opción porque coso porque no iba a poder una cosa así y le dije a Valen y se recopó querés que le diga a Valen de ir con ella o le digo a Marce yo no tengo drama por eso eh tenés en cuenta que no tenés en cuenta que es tenés que arreglar con el chabón vos vas vos vas o te van a hacer otro sobrino lo que creo lo mejor es que vaya aunque sea uno que haya cursado biometría si y me parece que bueno ya le dijiste a Flor perdón ya le dijiste a Lagor así que ya no cursó biometría Lagor serían dos no biométricos Dios pero bueno si yo diría de Mars yo diría de Mars pregúntale si puede ir Mars si Mars dice que no si Mars dice que no agárrala a Lagor y y ponete en contacto con el gordo si yo igual lo voy a ver personalmente lo ideal lo voy a ver personalmente la semana que viene así que lo mejor es que tengamos la lista de la gente que va si eh no es no es no es caro ir a Río Gallegos si vas a dedo y si vas con Mars está buenísimo porque él es fuerte sano respetable y musculoso cosa que valen también todo eso así que no sé qué sé yo hace lo que quiera che lo caso buenísimo este me encantó esa travesía también tengo ganas hacerla te confieso igual que a uno se le frunza un poquito el ojete porque estás muy arriba muy en la loma del orto y si te pasa algo ya sea una descompensación de algún tipo o lo que sea te la tenés que bancar tenés que caminar hasta llegar y la otra cosa triangular es que vos eh muy probablemente tengas que hacer ir de vuelta porque vos salís del lado San Martín si no te espera nadie del otro lado cagaste estás en la loma del ojete igual lo tenés que hacer dedo hasta cagarte que es la otra pero bueno sé que vos te la recontra bancás pero yo te digo no sé si tanta locura pero si iba a haber lindos viajes por ahí lindas caminatas por el tuco con estas pibas si te quisieras venir también este no sé pensalo no sé cuál es tu plan cómo es tu tu vida y de que en general estás colaborando con Pastur siempre allá en Tierra del Fuego o inventarios o marcaciones o lo que sea pero bueno serías bienvenido acá también Manu sin duda este yo ahora viste que estoy solario acá en la casa esa es mi situación en realidad en este momento estoy arrendando digamos una habitación a una chica peruana un estudiante que es una divina y bueno mi hija viene nada más que los fines de semana así que una noche nomás acá después de enero es probable no sé si enero o febrero vendría mi hijo con su novia a quedarse unos días a laburar no sé huevear por ahí qué sé yo este pero no sé si en enero o febrero yo igual también tengo compromisos en enero de esto de ir al tucu ¿no? básicamente ir al tucu y quizá a otros lugares más para lo del inventario de Lenga esto del tucu es algo diferente sería evaluar ramoneo en general y y otras y otras yerbas si a vos te interesa ese tema está está bueno me interesaría ver tu punto de vista sobre todo estadístico y demás hay guita para el proyecto un abrazo Manu ahí me dijo Marce que ya está que sí que va y que está confirmado así que nada listo yo ¿cómo es? yo después hablo con el chabón a ver qué onda bien con el tema de de cómo se trata de qué se trata y toda la obra Manu ¿debo exigir derechos de autor por tu foto de perfil e iniciarte el juicio o lo dejamos así nomás? Lucas genial dale entonces bueno yo me tengo que organizar un poco y veo la la forma de engancharme que me recontra encantaría abrazote y buenísimo dice no 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 por favor me encanta el tema sí Manu a mí me quedó la duda también de esa esa jornada la recuerdo este por ejemplo una era que si avanzabas desde la punta del lago con una corte de protección y desde la otra punta del lago fañano ponele con cortes en agregados en algún momento pueden quedar abotonados vamos a ir a comer tiramisú otra vez a Castelli me muero me encanta Manu estuve pensando y podíamos hacer así mira mandas por Mari las tablitas hasta Aguazú y yo veo como las busco entonces me anoto otro favor que me debes y en este caso va a ser uno grosso es decir algún laburo copado donde no haga tanto frío y hable en español o portugués o alemán así que bueno si te parece bien dame el ok y le das las tablitas a Mari y yo arreglo con ella después para para ver donde donde la deja o algo así o cuando voy y las busco o con el después con la camioneta de la Facu también pero no sé cuál de las dos opciones va a ser más más factible de que de que agarre las tablitas lo del laburo siempre me decís entonces un lugar donde no haya tanto frío hablen alemán español o portugués o portugués mirá vos necesitás un laburo un laburo para enero febrero es eso yo estoy contactado con Germán Becerro y Nacho Capiel de Posadas que trabajan en Bosques del Plata y creo que si les digo me consiguen un laburito pero vos me pedís como si fuese una pasantía rentada es eso después la otra es eh otra otro tipo de laburo forestal no sé en en Santiago Santiago del Estero no sé no tengo tantos contactos tengo contactos en el Mesopotamia corriente y entre ríos eso sí y con respecto a las tablitas mi apuro era para por si enjambran en noviembre pero no sé qué sé yo viste cómo está el país lo que yo pensaba era apurarme para pero no no puedo pedir eso porque es decir vos tenés las las abejas las cajas enjambran adentro de las cajas allá en el dorado es decir cerca de la casa de Naldo si no sé pero no sé lo que yo pensaba que acá me vino re bien porque sufrieron mucho y casi murieron todas las abejas de una cepa que vino del dorado la que sobrevivió re bien era la cepa que está en San Antonio yo lo que pensaba era agarrar la caja o las cajas y tirarlas abajo cerquita de la entrada donde están las dos cajas sí decirle a Jorge che mira dejamos esta caja acá y y las abejas se copan sí yo creo que durante el mes de noviembre diciembre enero y febrero pueden enjambrar sí pero ay no me da no me gusta pedir son muchos demasiados favores por eso yo me voy a poner recontra en campaña para conseguirte el laburo pero vos sé preciso en el tipo de laburo que querés no te entendí nada de nada Manuel querido explicate un poquito mejor muy bien papurri muy pormenorizado todo tu relato nosotros estamos en el chaltén medio con señal a veces sin señal casi todo el tiempo así que yo en cuanto esté con mayor conexión te haré la transferencia y bueno una lástima lo de la parcela del río eléctrico intentaremos no repetir esa metodología y bueno te mando un abrazo y después lo de las semillas y si hay margen para vernos también te aviso somos el equipo llamado alta llanta alta llanta alta llanta chau hola Manu no sé como que veo que no me querés atender no sé por qué me estás esquivando esto todavía no te iba a decir nada malo pero el hecho de que me estés esquivando sí me da ganas de saber por qué no querés hablar conmigo no sé como que está todo mal y es cada vez peor me parece creo que por ahí lo mejor va a ser de que me vaya a algún lado y no nos vemos durante unos días porque no me me estás haciendo mal con como que hay algo que no me querés decir no sé yo sé que estás mal pero me tratás como así no sé no sé qué hacer Manu 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 escúchame vas a estar ahí en la escuelita de bosque hoy vas a estar ahora hasta el mediodía en qué horario vas a estar porque necesito consultarte sobre el trabajo que me dio el profesor Marcelo para el coloquio me dijo que él no podía esta semana que te preguntara a vos si podía para por lo leí lo tenía que hablar con él bueno para poder hablar con vos vos vas a estar espero que tengas mate y bueno hijos de la podredumbre pero es increíble ¿no? yo el futuro es es incierto viste al final los pibes nos eligen y estos nos dan la puñada de la trapera en fin en fin no te calenté la puli puli ¿cómo estás pulito? mirá el viernes a la noche hago empanadas y se va a juntar gente va a estar la aralena etc ¿te copas? ¿te copas? hay un viento terrible acá no sé si se escucha está buenísimo a ver te mando un video viviento sí, sí, sí todo muy lindo todo muy lindo chicos ¿a qué hora caen? ¿tipo 8? ¿más o menos? ¿tipo 8? ¿mañana? ¿8? perdón la cosa que estaba caminando afuera y el sol no me dejaba ver lo que estaba escribiendo pero la idea es dale el viernes a la tarde pues yo me voy ahora a Magdalena hola nonita bueno yo me comunico con vos entonces mañana para contarte más o menos la hora vos decís entre 8 y las 8 y las 9 de la noche que te pasas dale dale mira parece que el día está muchísimo mejor creo que mañana va a estar soleado y bello hola nonita ¿cómo estás? surgió un problema lamentablemente que bueno hoy es mi aniversario con mi CAE y vamos a salir a dar una vuelta después de a las 6 supongo algo así a las 6 saldría no sé como cuando si estarás por acá antes de esa hora o algo así que garrón hola Pablo ¿cómo va eso? mira vayamos al grano ¿hay lugar para una pasante durante enero para trabajar en algún proyecto? ¿es posible durante enero hacer algún laborito forestal con una pasante que está en tercer año de la carrera? ¿tengo que hablar con vos Lucas o Héctor? muchas gracias ¿cuándo podés pasar por la facua si vemos alguna duda o algo por si querés seguir avanzando dale dale pero ¿cómo te doy la mosca? es un quilombo mi vida yo voy a estar en plaza en plaza moreno a las 7 de 7 a 7 y media si querés nos vemos en la en la piedra fundamental entre las 7 y las 7 y media ¿te parece? yo salgo de la psicóloga a las 7 así que oh nonita del alma oh tanto tiempo y la tecnología es así ¿viste? te dicen que te van a hacer la vida más fácil y terminar de más más en quilombo ¿viste? pero bueno por suerte a pesar de ya estamos comunicados yo estoy yendo a trabajar lunes creo que 7 8 de la mañana se me desinfló la bici por el camino así que estoy disfrutando de una caminata acá hay un perrito contento el bosque de la plata una señora corriendo pajaritos no sé si se llegan a escuchar ahí estoy pasando enfrente del observatorio una paloma saltó y aleteó feliz es a pesar de ser lunes yo pensaba que las bestias no saben que es lunes y siguen su rutina rutina volví el viernes de ir a magdalena no sabes qué lindo me fui con la indiada es decir los alumnos y pasamos unos días re lindo obviamente fuimos a medir al bosque y había sudestada así que con el río alto hicimos varias varias parcelas y todos mojados así que yo creo que con esto los chicos disfrutan más la carrera o la disfrutan o renuncian es drástico pero bueno es bueno renunciar a tiempo y no seguir con la espada hasta el final sí yo llegué todo muy lindo pero nadie habla del árbol de cristal sábado de la mañana Jorge cómo va tanto tiempo soy Manuel Cellini acá desde La Plata todo tranqui qué de tu vida che gente de La Pampa acá yendo caminando a la Facu laburando en biometría o en desometría che contame algo de vos hola Esteban no tal cual está dando mucho error el uso de ambas ecuaciones y obviamente como decís vos el único dato que tenemos de GMF el dato que tenemos de GMF para mí bueno es cierto a menos que el chabón este haya medido cualquier banana este chabón es José González puede ser que haya medido mal sí pero yo lo que creo que hay que hacer es como decir vos y como dijo Guao vamos a la si nos equivocamos nos equivocamos parejito la ecuación la ecuación de este chabón de hirvo cebola vamos a hacer así hay dos volúmenes te acordás el volumen total y el volumen de fuste vamos a el volumen cargado lo vamos a estimar directamente con el volumen de ecuación vamos a desechar o vamos a escribir en en resultados sí que debido a el grado de error que tenemos con un modelo y otro va con la medición y con el modelo vamos a usar la misma metodología para todo solucionamos el problema y laburamos solamente con los modelos que es una boludez es fácil es más fácil todavía capaz entonces hacemos así laburamos con modelos todos modelos hacemos los cálculos de eficiencia y listo ¿te parece? y que pregunte por Julieta Julieta es la que sabe jornadas Econotofagus 2008 impresionante después de dar la charla de agregados dije ¿alguna pregunta? y todo el auditorio levantó la mano y me empezaron a bardear con los agregados los amantes de la corta de protección de Skel fue impresionante buen día Balita ¿cómo estás tanto tiempo? acá estoy comenzando la semana yendo a a trabajar corto camino por el hipódromo ¿sabes cómo es? viste que cerca del bingo en la diagonal 74 hay entradita media oculta del hipódromo entonces desde ahí me meto yendo por adentro del hipódromo voy al costado de la pista y sale cerca de 122 y atrás de informática atrás de odontología viste por cerca de 122 y de ahí voy con la bici por adentro del bosque y llego a la faco así que descubrí hace como un año este atajo y lo lo vengo haciendo y está re bueno porque hay palomas que comen la bosta de caballo hay caballos pasando hay gente que te saluda un montón y al ladito está el tren universitario así que todo bien acá está medio nubladito hay algo de vientito en mi google plus después si hay que fijarte las fotos estuvimos en con la alumnada en magdalena midiendo no sabes sudestada viento quilombo estuvo buenísimo bueno ahí están las fotitas como están tus cositas todo tranquilo vi lo de la presentación de un LP conicet estaría bueno presentar algo yo estoy medio cansado pero bueno ahí estamos cansado porque son como las 7 de la mañana bueno espero que tengas un muy lindo comienzo de semana besote enorme actitud forestal